El saxofonista Francisco Bosco y el guitarrista Alan Reale, dos de los integrantes de la banda chilena Los Jaibas, sorprendieron a los trabajadores y trabajadoras de la construcción del mercado provisorio de Talca con un espectáculo en obra. Bueno, la Camarilla de la Construcción, a través de sus empresas, que tiene como la incorporación cultural, siempre está preocupada a sus trabajadores y traer shows como estos, o traer obras para poder mantener a motivar a sus trabajadores. Esta es una muy linda iniciativa que se ocurrió hace un tiempo atrás y esperamos que termine con un gran mensaje a todos los trabajadores que son súper importantes para nuestro gremio. Entonces, se nos dio esta vuelta de que vamos nosotros a tocar a las obras de la construcción. La verdad es que para nosotros ha sido un privilegio inusual un trabajo así. Sabemos que no es común tocar en las obras de la construcción, pero tenemos que llevar la cultura a los lugares más recónditos del país. El trabajo que a nosotros nos ha tocado hacer desde hace ya 60 años que cumple el grupo Los Jaibas. Me parece una iniciativa excelente. La venía a tocar de Los Jaibas, a modo personal muy agradecido con la organización y a modo de mis compañeros también agradecido. Nosotros como empresa constructora de Ingeniería Ingeniería in Geice Plimitada estamos muy contentos de tenerlo acá en obra. Para nosotros el pilar fundamental de nuestras obras son nuestros trabajadores. Y nosotros con esta visita a Los Jaibas, de verdad, es una experiencia muy buena para todos nosotros. Ellos son los que hacen el trabajo y este tipo de instancia, en este caso, es muy enriquecedor.